Actos de cierre de ciclo lectivo en el Instituto Río Paraná. Y en esta oportunidad, como ustedes podrán observar en las imágenes, con los actos de clausura del año del nivel inicial y primario y del nivel secundario. Siempre digo, linda época del año para hacer balances. Así es, ya en el programa anterior hemos dicho realmente muy contentos porque hemos superado las expectativas ampliamente, realmente hemos implementado proyectos que han tenido mucho éxito como los microemprendimientos, la fiesta de la educación física, obras de teatro, proyectos extraáulicos que realmente hemos ido mostrando durante todo el año y que hoy en estos actos vemos culminado o como cerrando estos proyectos que se han implementado durante el ciclo 2011. Y con el acompañamiento de la familia y todo el colegio, los profesores y los chicos. Así es, es un momento muy importante para la institución, para la familia, para la familia educativa del Instituto Río Paraná porque estamos todos. Estamos los alumnos, estamos los profesores, los padres acompañando, como verán. Son momentos muy importantes, muy emocionantes porque hay chicos que se van, hay otros que se incorporan. Y esto siempre es motivo de festejo y de alegría para toda la familia. Saldo positivo. Saldo positivo, gracias a Dios. Como ustedes saben, la institución tiene abiertas las puertas para todos los interesados. Todavía estamos inscribiendo en todos los niveles con promociones muy especiales. Y como venimos promocionando con nuestras aulas multimedia en todos los niveles y salones que favorecen notablemente la disciplina, la calidad educativa. Así que los esperamos en salones o 10.30 para cualquier inguetud. Y que disfruten nuestras imágenes del acto lectivo. ¡Suscríbete al canal!